Buenas tardes, ¿cómo están? Con Farid Cajat les damos la bienvenida a este nuevo programa de El Mundo de la Mula. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de tres temas en especial. El acuerdo de Escazú, otro acuerdo también vamos a tocar, es el acuerdo al que ha llegado la Unión Europea para enfrentar esta crisis que ha provocado la pandemia. Y también vamos a hablar sobre Goya, pero no sobre El Pintor, sino sobre una línea, una marca de productos que se consumen sobre todo entre los hispanos y que ahora es parte de un debate entre demócratas, o quiere que sea parte de un debate entre demócratas y republicanos. El presidente Donald Trump, por lo menos así lo dice en sus últimos spots, su última publicidad. Comenzamos con Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, firmado, se llama así porque fue firmado en la ciudad Kika, en la ciudad costarricense de Escazú. No habíamos hablado casi oído mucho de este acuerdo cuando se firmó, ahora se tiene que ratificar el Congreso, tiene que ratificarlo, y se ha generado todo un debate sobre qué significa esta firma de este acuerdo, si nos vamos a someter a una jurisdicción supranacional, si esto va a significar, a ahuyentar la inversión privada, sobre todo en la Amazonía, y si es que es algo que ya estaba considerado y no era necesario, es redundante, hacer este tipo de pactos. Farid, a ver, comencemos por qué parte, porque si es necesario o no, quizás. A ver, la paradoja es que quienes critican el acuerdo formulan dos críticas que en mi opinión no son compatibles entre sí. Una crítica es que el acuerdo, digamos, implica, y lo dice explícitamente el comunicado de la CONFIEP, una abdicación a nuestra soberanía. Pero paradójicamente, en ese mismo comunicado de CONFIEP, igual que en otras críticas, se dice que buena parte de los derechos contemplados en el acuerdo de Escazú son redundantes porque ya están contemplados, o bien en la legislación nacional, o bien en otros acuerdos internacionales que ha suscrito el Perú. O sea, en otras palabras, el acuerdo es redundante, pero a la vez atenta contra la soberanía. En mi opinión, son críticas que no son compatibles entre sí. La crítica de la redundancia tiene algún asidero. Es cierto que la virtual totalidad de los derechos reconocidos en el acuerdo de Escazú ya están contemplados en la legislación nacional. Pero hay dos razones por las cuales los países, pese a ello, firman acuerdos internacionales en este tipo de materias. La primera razón es la que probablemente esté en la mente de Iván Duque, presidente conservador, habría que decirlo, de Colombia, que no solo suscribió el acuerdo de Escazú, menciono que es su filiación política, porque uno de los argumentos es que es un acuerdo radical de izquierda. Entonces, habría que explicar... Es una imposición de grupos de izquierda, digamos, que generalmente atribuyen este tipo de legislación a grupos vinculados a zorros o al Foro de Sao Paulo, ¿no? Ya, entonces habría que creer que Iván Duque, el cachorro de Álvaro Uribe, el delfín, sería en realidad el animal, digamos, que correspondería, un delfín como sinónimo de sucesor, ¿no? De Álvaro Uribe, presidente conservador de Colombia, está sometido a los designios de zorros o a las presiones del grupo de Sao Paulo y habría claudicado, porque no solo suscribió el acuerdo, sino que ya lo ha sometido a consideración del Parlamento para su... Parlamento, así es, ayer, y lo ha anunciado, lo ha presentado como una cuestión urgente. Sí, pero la pregunta sería por qué él en particular tendría interés en suscribir un acuerdo que contempla derechos que ya están contenidos en la legislación colombiana, y es precisamente el hecho de que esos derechos contemplados en la legislación colombiana no se ejercen en la práctica. Por ejemplo, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, cuando se trata de dirigentes ambientalistas. Habría que recordar que Colombia es el país en el mundo donde más dirigentes sociales son asesinados de manera anual. Algunos informes los llaman defensores de derechos humanos, pero esto es concebido de una manera muy amplia. Entonces, la primera es dar una señal a la comunidad internacional de que a partir de ahora se van a garantizar esos acuerdos que ya están contemplados en la legislación nacional. La otra razón por la que un país firmaría un acuerdo que contempla derechos que ya están contenidos en la legislación nacional probablemente sea la que tenía en mente alguien como Michel Temer, que dicho sea de paso, es el presidente conservador de Brasil que contribuyó a derrocar a Dilma Rousseff. Difícilmente se le puede acusar. Bueno, fue vicepresidente de Rousseff, pero claramente no es un hombre de izquierda. ¿Por qué alguien como Temer firmaría algo como esto? Bueno, probablemente ante la eventualidad de que alguien como Bolsonaro gane la siguiente elección y estamos hablando de una persona que se ha declarado públicamente partidario de la tortura y de la dictadura militar brasileña que, digamos, existió entre 1964 y mediados de los ochentas y entonces es hacerle difícil a un gobernante que no crea en esos derechos el esfuerzo de renunciar a ellos, porque no solo habría que modificar la legislación nacional, sino que habría que ir en contra. Bueno, se puede, pero no bajo cualquier circunstancia. Habría que repudiar un tratado internacional. Es elevar la vara para un gobernante que luego quiera desconocer ese tipo de acuerdos. Pongo un ejemplo de esto y con eso termino. Argentina y Brasil firman un acuerdo sobre limitación de tecnología nuclear precisamente porque los gobiernos civiles que eran todavía nuevos, los gobiernos democráticos en los ochentas, en ambos países, temían la presión de los militares sea para, digamos, retomar programas nucleares con fines militares, en algún momento se contempló esa posibilidad en Brasil, o sea la posibilidad de un golpe de Estado. Entonces, nuevamente, la idea es que firmas a nivel bilateral un acuerdo para solidificar tu decisión nacional en la materia. Y el punto mencionado de la protección a los defensores del medio ambiente, que hemos visto las cifras en el mapa que acabamos de ver, la cantidad de defensores del medio ambiente que han muerto sobre todo en Colombia y en Brasil, también en México. Hay un documento de la OCDE, la Organización para la Cooperación Civil Desarrollo, a la cual le aspiramos pertenecer, y creo que lo tenemos ahí, no sé si lo podemos poner, que hace una serie de recomendaciones, ahí está, estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable. Y en uno de los puntos, creo que lo he subrayado, o lo tenemos a la mano, hablan de la necesidad, de, bueno, esto es en general, ¿no? El gobierno debería priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú como primer paso para garantizar estas protecciones, entre ellas, la de los defensores del medio ambiente, pero también, en general, lo que significa este acuerdo, ¿no? El acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental. Otro de los puntos que también se quejan, los que son críticos de este acuerdo, es que vamos a entregar la soberanía de la Amazonía. Bueno, han leído tan poco del acuerdo que ni siquiera se dan cuenta de que no es un acuerdo sobre la Amazonía. La Amazonía incluye, la cuenca amazónica, incluye nueve países. El acuerdo de Escazú incluye 22. ¿Por qué? Porque no es un acuerdo sobre la Amazonía. Es un acuerdo sobre el derecho a la información, a la participación en el proceso de toma de decisiones, y a la justicia en temas ambientales. Y puede tratarse de temas ambientales en la región amazónica o en cualquier otra región de los países involucrados. Ese argumento lo ha levantado la CONFIEP en su pronunciamiento sobre la materia. Ahora, habla de la abdicación a nuestra soberanía, ya que el Perú estaría expuesto a los marcos normativos internacionales. Primera cuestión, el acuerdo de Escazú no obliga a Perú a someterse a los marcos normativos internacionales en el sentido de que, porque eso es lo que dice explícitamente el pronunciamiento de la CONFIEP, no obliga a someter las diferencias que pudieran surgir entre las partes que ratifican este acuerdo, no obliga a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya. Tenemos ahí el artículo preciso que habla de este punto. Aquí lo tenemos el artículo 19, ¿no? Ah, no, es el comunicado de la... No, es el comunicado de CONFIEP, no. Aquí está el artículo, sí, cuando una parte firme ratifique. Ahí está, están muy chiquitas las letras, pero lo que hemos leído es que tiene que dejar por escrito esa parte. Exacto. Cuando ratifique el acuerdo, si es que lo ratifica, podrá indicar por escrito al depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo anterior, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes. Y habla de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y de un arbitraje internacional. Pero eso hay que indicarlo por escrito. Al ratificar el acuerdo. Si solo ratificas el acuerdo y no expresas eso por escrito, no aceptas la jurisdicción. Ahora... Podrá indicar por escrito, sí. Ahí está, sí. Sin embargo, habría que añadir lo siguiente. Incluso si hubiera obligación de acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de aceptar su jurisdicción, la obligación del Perú de aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando surgen controversias con otros estados del hemisferio americano deriva, en lo esencial, no de este acuerdo, sino deriva del artículo 31 del Pacto de Bogotá. El artículo 31 del Pacto de Bogotá establece explícitamente que las partes reconocen como obligatoria ipso facto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. O sea, el Perú ya está obligado a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando sea demandado por un país suscriptor del Pacto de Bogotá. De hecho, el artículo dice cualquier estado americano no especifica que tenga que ser suscriptor del Pacto de Bogotá. Y recordemos, antes de que alguien quiera decir que no solo no debemos suscribir el Acuerdo de Escazú, sino que además debemos retirarnos del Pacto de Bogotá para que jamás nos puedan llevar a la Corte Internacional de Justicia, que nosotros invocamos el Pacto de Bogotá para llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia en el diferendo que le ganamos ante esa Corte. O sea, la paradoja es que la jurisdicción de esa Corte cuando ha intervenido en un asunto de interés para el Estado peruano ha fallado el Pacto de Perú. Ahora, si leemos ese artículo, significa que el Congreso, en el momento en que pueda o vaya a debatir, se va a demorar por lo que ha dicho el canciller, debatir esta ratificación, podría dejar por escrito eso, que no quieren someterse a la jurisdicción de la AIA. No, no tiene que decir nada. Si solo ratifica el acuerdo tal cual está escrito, no hay obligación de aceptar la jurisdicción de la Corte. Si quieres aceptar de manera obligatoria la jurisdicción de la Corte, solo en ese caso tienes que decirlo por escrito. Entonces, no es cierto lo que se dice respecto a que este acuerdo nos obliga a aceptar la jurisdicción de la Corte. Y como ya dije, esa discusión es irrelevante porque ya aceptamos como obligatoria la jurisdicción de la Corte en controversias con otros Estados americanos. Ahora, hay dos puntos de vista, ¿no? Por un lado están los que lo critican, que hemos visto con FIEP, y también otros gremios empresariales. Por el otro están defensores del medio ambiente. ¿Tiene que haber esta dicotomía entre protección del medio ambiente y desarrollo económico? ¿Por qué debe haberse un instrumento como una cuestión ideológica de esquiva? A ver, algunos de los países con mayor protección del medio ambiente, con normativa más rigurosa en materia de protección del medio ambiente, son algunas de las economías capitalistas más ricas del mundo. Alemania, por ejemplo. O los países nórdicos, ¿no? O sea, no hay una contradicción necesaria. No menciono países de nuestra América porque Estados Unidos y Canadá no son precisamente casos ejemplares. Pero repito, la Unión Europea, en promedio, es la región del mundo donde más rigurosa es la protección del medio ambiente y es una de las regiones del mundo más ricas. Entonces, no hay... Y es una región compuesta íntegramente por países capitalistas. Entonces, ni es incompatible con la propiedad privada ni es incompatible con el progreso. Entonces, ¿cómo entender? O sea, hemos citado el caso de Duque, ¿no? Que no se le puede decir que es un gobernante de izquierda o caviar, que ha puesto como un tema urgente ante el Congreso la aprobación de este acuerdo de Escazú. Pero Chile ni siquiera lo ha firmado. El tema es que hay que tener en consideración que hay temas de política interna, ¿no? En Chile, el caso con el Perú generó una gran preocupación por la idea de seguir sometidos por el Pacto de Bogotá, como ya indiqué, Chile es suscriptor, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, porque, para decirlo claramente, Chile subestimó al Perú. Chile subestimó al Estado peruano y creyó que no iba a poder presentar un caso convincente entre la Corte. Y se dio con la sorpresa de que el caso peruano era bastante mejor de lo que suponían los políticos chilenos. Y tuvieron el temor a que volviera a repetirse la experiencia con Bolivia. En el caso de la experiencia con Bolivia, Bolivia lleva a Chile a la Corte, el fallo no fue desfavorable a Chile. Pero el fallo en el caso peruano es uno que lleva a que haya reticencia, igual que Colombia cuando pierde un caso ante la Corte Internacional de Justicia ante Nicaragua, haya reticencia a manifestarse explícitamente en favor de la jurisdicción de cortes internacionales o de someter, digamos, al país a obligaciones internacionales. Pero además está el hecho de que no es un tema prioritario en este momento porque el gobierno de Piñera tiene una situación fuera de control en materia sanitaria. Cuando se creía que Chile era un caso ejemplar de respuesta al COVID-19, resultó que no lo fue. Tenía ya protestas, recordemos, el año pasado por cambio a la Constitución, digamos, reforma del sistema de pensiones, etc. Y el nivel de aprobación de Piñera llegó a estar virtualmente por debajo de los dos dígitos en algún momento. Ahora está un poco por encima, pero por debajo de 20. Entonces creo que simplemente no es una prioridad. Pero eso no quiere decir que no se contemple. Recordemos que el pronunciamiento de la CONFIEP decía que los países miembros de la Alianza del Pacífico, socios del Perú, no han ratificado el acuerdo. Bueno, a los pocos días, Iván Díaz lo envía al Congreso para su ratificación. O sea, que no lo hayan hecho hasta ahora no quiere decir que no lo vayan a hacer en el futuro. Y que también el momento para nosotros también es difícil la oportunidad, ¿no? Por la emergencia sanitaria también como lo es en Chile. Pero es justamente lo que propone este acuerdo es el acceso a la información. Propone el debate. O sea, que está bien lo que se está haciendo. Es justamente ese el punto. Bueno, hay un artículo hoy día en el comercio que se queja porque cualquier ciudadano puede requerir sin fundamentarlo todo tipo de información en materia ambiental. Bueno, eso ya está no solo en la legislación peruana, está en la propia Constitución del Perú. Están los portales de transparencia, ¿no? Están los portales de transparencia de los municipios, por ejemplo, o de los ministerios, ¿no? De las entidades públicas. Claro, porque aquí el punto de partida, y eso lo dice la Constitución, el artículo segundo de nuestra Constitución que define los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, en su acápice quinto define como un derecho fundamental el derecho a solicitar sin expresión de causa, sin fundamentarlo, como se queja el artículo de hoy en el comercio, solicitar sin expresión de causa la información que requiera y el derecho a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. O sea, y por eso es que el acuerdo de Escazú pone la carga de la prueba en el gobierno, porque si el gobierno quiere negar acceso a información pública, tiene que sustentarlo, porque está negando lo que la Constitución define como un derecho fundamental de todo ciudadano. Claro, con limitaciones de la intimidad o de seguridad nacional. O otras establecidas por ley. O sea, obviamente hay limitaciones y el acuerdo de Escazú también lo admite. O sea, no es un bolsillo sin fondo, como dice uno de los detractores, me parece que es Pablo de la Flor, que esto, cualquiera que tenga legitimidad puede exigir información y más información y ser un bolsillo sin fondo. Primero, cualquier ciudadano del Perú tiene derecho a exigir la información que le plazca, porque la Constitución misma dice sin expresión de causa, no tiene que especificar por qué quiere esa información. Argumentas que es de dominio público y por ende tienes derecho a ella. Y ahí es el gobierno que si te niega el acceso a la información, si no te brinda la información, tiene que justificar por qué la denegatoria. Entonces, y las razones para denegarla son las que establece la propia Constitución. Entonces, no es cierto. Y dicho ese paso, el acuerdo de Escazú dice explícitamente que este tipo de temas se resuelven de acuerdo a la legislación nacional. Y en este caso, de acuerdo a la Constitución. Otro de los argumentos en contra es que estoy tomando estos puntos ya, que han sido ya tomados por Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente, que dice, las comunidades, uno de los temores es que las comunidades tomarán decisiones y frenarán proyectos de inversión. Por ejemplo, en el caso, y esto lo pongo yo, en el caso de Chinchero, ¿cómo se aplicaría, de qué manera hubiera cambiado esa construcción del aeropuerto con el acuerdo de Escazú ya ratificado? Bueno, el problema, en realidad, una de las críticas de que el acuerdo es redundante es que en el Perú ya existe, porque hemos suscrito un acuerdo dentro de la OIT, ya existe el derecho a la consulta previa. Entonces, básicamente sería ejercer ese derecho. No estamos hablando de algo radicalmente distinto a lo que ya tenemos entre nuestras normas contempladas. Y claro, el problema es que el Estado no parece percatarse de que la frase completa es consulta previa. La pregunta es qué parte previa no entienden. O sea, en Tía María primero se da, yo no me opongo a la inversión minera, yo soy, yo he sido, hay poca gente que lo sabe, pero yo he sido empresario privado. Mucha gente no lo sabe. Poco tiempo, unos siete años, pero lo he sido, he tenido esa experiencia. No soy hostil ni a la inversión privada, ni a la empresa privada, ni al mercado como mecanismo de asignación de recursos. Mi punto no es que no deba hacerse la inversión. Mi punto es que tú no puedes presentar como, digamos, consulta previa, una consulta que se realiza cuando el Estado ya ha tomado decisiones fundamentales sobre el tema, como aprobar la concesión en el caso de Tía María o aprobar el proyecto en el caso de Chincheros, ¿no? La palabra previa es fundamental y el punto fundamental adicional es que la consulta previa no es vinculante. O sea, esta idea, no me recuerdo de quién era la cita, pero lo que leíste, de que las comunidades van a bloquear proyectos, si lo bloquean va a ser porque se movilizan en contra del proyecto, no por ejercicio de la consulta previa, pero si se hace la consulta previa es menos probable de que se movilicen en contra del proyecto porque las concesiones de ley estarán amparadas en un consentimiento de la comunidad, pero el consentimiento de la comunidad, aunque sea duro admitirlo, no es indispensable, no es vinculante, pero la consulta debe ser previa, no a posteriori. Y eso también va para este mismo gobierno porque es en esta gestión que se insiste en el caso de la construcción de Chinchero cuando, por ejemplo, había todo un pronunciamiento de historiadores y arqueólogos en contra de esa construcción. O sea, que es un poco yendo en contra de lo que están firmando, ¿no? Y ya había un contrato para construir el aeropuerto, ¿no? Ese es el punto. El Estado peruano no está... Volvemos al punto de si estas normas, estos derechos contemplados por el Acuerdo de Iscazú son redundantes, ¿para qué los firmas? Bueno, porque no estamos cumpliendo nuestra legislación interna. Y entonces, una forma de decirle a la comunidad internacional ahora sí voy a cumplir mi legislación interna es decirle te doy derecho a injerencia, pero no a veto, a través de un acuerdo internacional en estas materias. Voy a mostrarle al mundo que voy a cumplir lo que ya está escrito en mi propia legislación. Pero seamos claros, no está siendo respetado. En el caso peruano, por ejemplo, según el portal de periodismo e investigación Ojo Público, en los últimos siete años se han asesinado a 16 defensores de derechos socioambientales. Diez de ellos en la Amazonía y en el caso de los diez asesinados en la Amazonía de 2003 a la fecha en ninguno de esos casos ha habido una condena al día de hoy. Entonces, por eso es necesario este tipo de normas porque la legislación no se está cumpliendo. Vamos a ir al tema de los líderes de los líderes. Ah, sí. Solo para terminar, ¿cuál no fuera que el Estado pudiera evitar esas muertes? Pero dado que no pudo evitarlas, por lo menos debería esclarecerlas. Y quienes matan a estos dirigentes indígenas probablemente sean narcotraficantes o traficantes de tierra. Entonces, gente que actúa al margen de la ley, no solo por cometer un asesinato. O no necesariamente. Hemos el caso trágico de Santiago Manuín que ha muerto ahora por el COVID y recibió balazos durante el vaguazo. ¿Un acuerdo como este hubiera ayudado de alguna manera a prevenir una tragedia como la de Bagua? A ver, habría que ver... O es declarativo en todo caso. No sé. Bueno, el tema es que las comunidades... Claro, yo creo que para sincerar el debate, ¿no? Se dice que a lo que le preocupa la CONFIEP es la soberanía. Pero cuando gremios de la CONFIEP ponen ejemplos de aquello que temen, sus ejemplos son como el de PETA respecto a la lana de alpaca, son ejemplos de invocación de, si mal no recuerdo, la adenda ambiental que es parte... Es algo exigible legalmente y es parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La razón por la que una filial de la empresa corrupta Odebrek está demandando al Estado peruano por 1.200 millones de dólares ante el CIADE es porque firmamos un acuerdo de protección de inversión con Luxemburgo. Los gremios que conforman la CONFIEP están de acuerdo con esos tratados, con el Tratado de Libre Comercio y su adenda ambiental, porque si no, no habrían propuesto que se suscriba y se ratifique, o con los acuerdos de protección de inversión. que no me digan que lo que les preocupa es el tema de la soberanía, porque esos acuerdos de protección de inversión le dan a empresas extranjeras corruptas como Odebrek o alguna filial de Odebrek, el derecho a demandarnos ante una instancia de arbitraje internacional como el CIADE sin pasar por la legislación nacional o sin pasar por la justicia nacional. Entonces, no les preocupa la soberanía, lo que les preocupa es, digamos, que esto sea utilizado por estos acuerdos, sean utilizados como argumento por comunidades locales opuestas a proyectos mineros en particular. Eso es lo que les preocupa, si inseremos el debate, esto no es un debate sobre la soberanía, nada de lo que está en el Acuerdo de Escazú vulnera la soberanía tanto como los acuerdos de inversión. El tema es que por razones atendibles los gremios empresariales están a favor de esos acuerdos de inversión y por esos acuerdos de inversión nos llevan empresas corruptas a tribunales o a instancias de arbitraje internacional. Irónicamente, lógicamente, la OSD más bien recomienda como un instrumento para países que accedan a este grupo el tener este tipo de instrumentos legales. Bueno, sí, cuando, por ejemplo, el ex canciller Tudela dice que todo esto deriva de la declaración de Río de 1992 que es una declaración de izquierda radical y que por eso Estados Unidos no la suscribió. Bueno, habría que decir dos cosas. Primero, Estados Unidos no ha suscrito virtualmente ningún acuerdo ambiental significativo. No fue parte de la declaración de Río, nunca ratificó el protocolo de Kioto y se acaba de retirar con Donald Trump del Acuerdo de París que no tiene ninguna obligación que no se hayan autoimpuesto los propios estados. Y tampoco es parte de la Corte de Penalidad Internacional, creo, ¿no? Bueno, es parte de la Corte pero cuando no le conviene no acepta los fallos como ocurrió en el caso de Nicaragua. Mi punto es que Estados Unidos desconoció o no firmó la declaración de Río por razones totalmente ajenas a si el contenido era de izquierda radical o no. Dicho sea de paso el izquierdista radical que firmó la declaración de Río en representación del Perú fue Alberto Fujimor. Duque, presidente de derecha está a favor del Acuerdo de Escazú. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la cual quiere formar parte el Perú y ese es un deseo expresado por gobiernos conservadores como el de Pedro Pablo Kuczynski no por la izquierda la OCDE nos pide que ratifiquemos el Acuerdo de Escazú como nos pide que tengamos un control previo de fusiones y adquisiciones pero de pronto resulta que la OCDE está alineado según ellos con la izquierda radical. ¿Quiénes forman parte de la OCDE? Todas las democracias capitalistas desarrolladas además de países como México Colombia o Chile. Habría que creer que los gobiernos del Reino Unido gobierno conservador el gobierno conservador de Estados Unidos el gobierno conservador de Japón son aliados de la izquierda radical ese es el tipo de debate afibrado que tenemos en el Perú sobre estos temas. Y los países que ya han firmado entre los que han firmado bueno también está Ecuador Bolivia Panamá y Uruguay y Uruguay que Uruguay tampoco tiene un gobernador de izquierda No Ecuador tampoco Panamá tampoco sí tampoco tiene ahora importante hemos mencionado creo hemos hablado de la jurisdicción internacional que es opcional digamos se tiene que precisar si se recurre a ella o no pero lo que también habla es el acceso en asuntos ambientales o sea que haya juzgados que conozcan de este tema que ya los hay por ejemplo madre de Dios sí pero en general acceso a la justicia no tienen que ser tribunales especializados en temas ambientales y nuevamente el caso que ya di la prueba de que no se está haciendo justicia es que los defensores de hábitats ancestrales en la Amazonía que son asesinados ni nos enteramos en Lima de que fueron asesinados y sus casos nunca se esclarecen o por lo menos no han sido esclarecidos hasta ahora entonces por eso la necesidad de una protección especial claro y el caso de Perú además es relativamente menor los casos que son críticos en el hemisferio son los de Colombia y Brasil que son los países donde más defensores de derechos humanos son asesinados cada año en los últimos años alrededor de dos tercios de los defensores de derechos humanos más de la mitad de los cuales son defensores de derechos socioambientales pero más de la mitad dos tercios más o menos del total de muertes en el mundo de este tipo se producen en nuestra región del mundo y sobre todo en Colombia y Brasil claro cómo negar una protección a esos defensores del medio ambiente que además son tan vulnerables y lo acabamos de ver con el caso de Santiago Manuín que ya tenía heridas de bala y tuvo que enfrentar bueno y murió frente con el COVID con el coronavirus vamos ahora a dejar el acuerdo de Escazú y vamos a otro acuerdo que ha sido considerado como histórico por el presidente de Francia por Emmanuel Macron también Angela Merkel ha dicho que bueno que ha estado a la altura la Unión Europea es la respuesta de Europa Unida que ante una situación que requería una respuesta extraordinaria es lo que ha dicho Angela Merkel después de firmar un día histórico para Europa dice Macron que es un programa de ayuda importante quizás un poquito menos de lo que hubieran querido España e Italia y que rompe una raya o traza cruza una línea roja de lo que significaba endeudarse también Farid ¿no? Cuéntanos un poco Sí bueno en primer lugar habría que ver los antecedentes en los últimos 12 años Europa la Unión Europea no había hecho nada bien no actuó de manera conjunta frente digamos de manera realmente solidaria y conjunta frente a la crisis la gran recesión internacional la crisis internacional entre 2008 y 2009 no actuó de manera conjunta frente a la crisis de los refugiados de 2015 y en los primeros meses de la actual pandemia tampoco actuó de manera conjunta cerraron fronteras unilateralmente muchos países otros prohibieron la exportación de equipo médico a Italia llegó el país más afectado en una primera etapa Italia llegó primero la ayuda de China que la ayuda de sus socios europeos la propia jefa de la Comisión Europea pidió perdón a Italia en nombre de la Unión esto algunos dirían en inglés too little too late yo quiero ver el vaso medio lleno esta es la primera vez en cerca de 12 años de que se da un paso hacia adelante y no hacia atrás en la Unión Europea ¿por qué es esto significativo? primero porque se rompe este mito no voy a entrar a la discusión porque sería muy larga pero digamos el mito era que la Unión Europea era como la fábula de la hormiga y la cigarra la hormiga trabaja en los buenos tiempos para tener pan para los malos tiempos la cigarra se le dio a cantar en los buenos tiempos y no tenía como donde guarecerse en los malos tiempos entonces Grecia Italia eran la cigarra alemania Holanda Suecia Dinamarca eran los frugales los cuatro frugales primera cuestión la reglamentación de la Unión Europea favorece más a los cuatro frugales que a los países del sur tener un mercado común favorece al más competitivo tener una moneda común favorece al más competitivo permitir levantar las restricciones al subsidio a empresas locales en tiempos de pandemia favorece al que tiene más recursos fiscales para ayudar a sus empresas esa es Alemania no Italia entonces mucha de la normativa europea favorecía a esos países que se la dan de frugales Grecia es cierto que su gobierno mintió descaradamente sobre el nivel de su déficit fiscal pero dos cuestiones los griegos en conjunto no son flojos los griegos lo he verificado trabajan más horas al mes que los alemanes tienen un problema de productividad pero eso no es un tema de flojera los griegos son trabajadores el gobierno griego mintió descaradamente pero el gobierno griego mintió con la complacencia de todos porque si un gobierno te dice que su déficit fiscal no es de 15% del producto sino de 3% cuando en realidad es de 15% esa diferencia es demasiado grande como para que pase desapercibida el fondo monetario se dio cuenta cuando Argentina mintió sobre su inflación y va a decir que no se dio cuenta de lo que pasaba en Grecia porque todos callaron la boca porque eran bancos franceses y alemanes los que prestaban a Grecia y entonces eran esos bancos los que iban a entrar en default si Grecia tenía que sincerar sus cifras ahora pero en este caso en esta crisis ni siquiera podías culpar de despilfarro a los países porque no tenía nada que ver con cómo estabas gastando usando tu plata o si trabajabas más o si trabajabas menos tenía que ver con una pandemia y aún así en un primer momento no hubo esa solidaridad que tanto se reclamó hasta qué punto fue clave la reunión que tuvieron Merkel con Macron yo creo que ese fue el punto ese ha sido el dúo dinámico o dúo dinamizador de la Unión Europea desde el primer día desde el acuerdo sobre el acero y el carbón en los 50 el punto es que esa dupla había dejado de funcionar en Mancuerna pero digamos cuál es el acuerdo más importante aquí emitir deuda conjunta ¿por qué esto es importante? primero porque por eso dije todo lo que acabo de decir las normas de la Unión Europea favorecen más a los países más competitivos que son los del norte de Europa a cambio por eso existen normas de compensación a los países menos competitivos en tanto estén en proceso de converger hacia los niveles de competitividad de los países del norte claro si esa convergencia se está produciendo o no es otra discusión pero la idea es que deben ser ayudados en la transición antes se decía no los vamos a ayudar o por lo menos no los vamos a ayudar sin condiciones porque se han comportado de manera irresponsable pero ante una pandemia que ellos no habían causado no podías usar ese argumento entonces hay países como Italia o Grecia los ya mencionados que tienen deudas públicas que representan más del 100% de su subproducto bruto entonces esos países si quieren emitir nueva deuda para afrontar las circunstancias de salud de salud pública económicas asociadas con la pandemia tendrían que pagar intereses muy altos por el riesgo de default pero cuando uno ve la proporción de la economía de la deuda de la zona euro como proporción de la economía de la zona euro es mucho menor si se mete deuda conjunta los intereses bajan dramáticamente con lo cual paradójicamente se reduce el riesgo de default porque hay que pagar menos deuda en el futuro entonces esto era algo que se caía de maduro y que creo que Merkel finalmente ha aceptado por dos razones primero porque su buena respuesta ante la pandemia ha vuelto a elevar su popularidad un contexto en el cual había menguado significativamente y dos porque ella probablemente no sea ya jefe de gobierno el próximo año ya se retira de la política el próximo año entonces ella ya no está pensando en su reelección sino en su legado histórico o su legado digamos a futuro por eso creo que Merkel ha sido más osada en esta ocasión si ya no ya no ha sido parte de los cuatro frugales no eso le ha correspondido a Holanda ahora estas estas ayudas económicas en medio de esta pandemia si tiene una especie de contraprestación no tiene que ser tiene que haber inversión en economía sostenible nuevamente hablando del medio ambiente y también quisieron ponerle una condicionalidad con el tema del estado de derecho no que no han sido tan estrictos por el caso de Polonia y Hungría exacto a ver quien acusa a Polonia y Hungría de violar las normas propias de un estado de derecho por ejemplo violar la separación de poderes al intentar controlar el poder judicial es la propia comisión europea y hay un fallo de una corte europea en ese sentido lamentablemente en esa materia finalmente hubo un retroceso en el sentido de que la propuesta inicial de condicionar la ayuda a la conducta en materia de estado de derecho y democracia ha quedado suspendida futuro y no queda claro cómo podría ser efectiva la paradoja aquí es el discurso de los gobiernos de Polonia y Hungría que dicen por un lado hemos obtenido todo el dinero que queríamos o casi todo por otro lado hemos mantenido nuestra dignidad ¿por qué? porque no aceptaste que el dinero que te entregaban fuera condicionado si eres tan digno no aceptes el dinero renuncia unilateralmente a él es un discurso de doble cara ahora la Unión Europea leí que recordaba un editorial de un diario español me parece que fue que nació por el dolor de la guerra de lo que habían perdido las pérdidas humanas del desastre económico y que ahora nuevamente el dolor volvió a unirlos y surgía esta solidaridad para el apoyo económico ¿crees que este paquete realmente va a servir para reactivar Europa? a ver podría discutirse si va a ser suficiente pero que es un paso enorme en la dirección correcta sin duda por la razón que esgrime Macron Macron dice algunos podrán decir que la deuda conjunta que se va a emitir no es suficiente pero claro habría que añadir que también ha crecido el presupuesto de la propia Unión ¿no? no es solo el paquete de ayuda es además el crecimiento del presupuesto pero habría que hacer dos atingencias si alguien dice no es suficiente habría que hacer dos atingencias la primera es que este es el paquete de la Unión como conjunto para salir de la crisis pero los países individualmente también han tenido digamos decisiones de estímulo fiscal paquetes de estímulo fiscal y monetario por cuenta propia bueno monetario dependiendo del caso ¿no? la mitad del paquete fiscal europeo es de los estados individuales es el gasto de Alemania pero el segundo argumento que da Macron es el más importante esto ya crea el precedente de que algo que hasta ayer era imposible ahora es perfectamente posible emitir deuda conjunta mutualizar la deuda entonces el precedente es lo más importante de esta decisión más incluso que el monte y el monte no es insignificante por cierto estamos hablando de alrededor de 700 mil millones de euros vamos ahora de Europa donde ya bueno la pandemia parece estar de alguna manera controlada aunque hay ciertos brotes ¿no? en España por ejemplo en Barcelona y vamos ahora a Estados Unidos donde no está pasando eso y recién bueno Donald Trump se anima a decir que hay que ponerse mascarilla pero que parece estar sobre todo concentrado en su campaña política faltan 15 semanas para las elecciones y está ahí rodeada de productos Goya una marca consumida sobre todo por los hispanos en Estados Unidos está revisando la página web incluye una receta para hacer este tacu-tacu y ahí está con frejoles Goya ahí está Ivanka Trump también promocionando Goya ¿por qué? porque fue invitado el dueño de Goya un señor de origen puertorriqueño pero que nació en Estados Unidos a una ceremonia sobre una iniciativa económica para hispanos y dijo que eran bendecidos por tener un presidente como Estados Unidos surgieron iniciativas para boicotear Goya y luego este tipo de fotos de Trump y de Ivanka Trump con Goya puede ser y lo que lo que está usando ahora Trump en su campaña es decir que el boicotear los productos Goya es ir en contra de los hispanos y de ahí se va a todo un tema que creo que lo tenemos ahí el el spot de asociar a Biden con el Che Guevara sí es un acto de repudio claro porque dice que eso pertenece a esa idea de boicotear ha salido de la ultra izquierda del partido demócrata como Alexandria Ocasio-Ortiz y extremistas ¿no? ahí está el Che Guevara lo asocian también y que bueno que Biden está cortando fondos de la policía y Goya es débil y débil tiene dos asociaciones ¿no? débil de debilidad y débil de demonios ¿no? bueno con B chica sí en inglés con B chica es demonios ahora puede ser esa manera una forma de acercarse a los hispanos sobre todo en Florida ya salió una ex presentadora de noticias a decir que ella se va a comprar todos los productos de Goya porque no va a permitir que haya ese tipo de agresión contra una empresa y eso tiene razón da muchos empleos también a ver hay quienes se preguntan si Trump es un actor político racional por ejemplo da que da que pensar que cuando lo entrevista una cadena amiga como Fox y le dicen que miente porque afirma que Estados Unidos es el país con la menor proporción de muertes por COVID en el mundo le demuestran que no solo no es el menor sino es está entre los 10 primeros entre los 10 mayores los 10 países que tienen mayor proporción de muertes por millón de habitantes por COVID en el mundo entonces dice mentiras tan flagrantes que la pregunta es es un ser racional a veces algunos formulan esa pregunta porque algunas mentiras ni siquiera son necesarias no es que decir que habían votado 3 millones de indocumentados en las elecciones de 2016 cuando nadie cuestionaba la legitimidad de su elección no era una mentira que lo favoreciera necesariamente yo lo que respondo cuando me preguntan si es un actor racional es cuando de su reelección se trata si es un actor racional y habría que darse cuenta que Trump nunca dejó de estar en campaña ha gobernado haciendo campaña y cuando uno ve las cosas que ha hecho en estos últimos días todo tiene que ver con las encuestas está empezando a perder un sector de su base electoral los blancos no hispanos mayores de 65 ¿por qué? porque la política irresponsable que había tenido frente al COVID 19 los perjudica a ellos que son el grupo más vulnerable frente a la pandemia entonces cuando ve que está perdiendo votos ahí de pronto no solo empieza a usar mascarilla en público cuando antes había sugerido poco menos que como hizo Bolsonaro que era un tema de maricas usar mascarilla no solo empieza a usar mascarilla en público sino que sugiere a sus ciudadanos en todo el país que mantengan distancia social y que si no pueden hacerlo usen mascarilla no es obligatorio pero ha cambiado dramáticamente y se la ha puesto y se la ha puesto y se la ha puesto el término maricas es de Bolsonaro de hecho se pasa no lo estoy poniendo yo ¿no? entonces ¿por qué? porque estaba perdiendo por esa razón a votantes blancos no hispanos de 65 más como cree que una parte de su base se está resquebrajando saca avisos generando una sensación de pánico para motivar a su base conservadora a ir a votar el día de la elección y como no lo que te iba a decir es eso está apelando al miedo que era finalmente a lo que apelaron los demócratas cuando veían que estaba ganando Trump en las últimas elecciones pero en el caso de Goya puede ser interesante o sea puede ser que le esté dando una bandera el lado extremo demócrata del partido ¿no? de Biden con pronunciamientos como estos para que los tome Trump y trate de entrar a ese votante en hispano en Florida que algunos han votado por ahí de dos maneras básicamente creo que ese es el propósito Trump no va a ganar la presidencia de nuevo si no gana la Florida recordemos que la Florida fue el estado que por sí solo definió la elección presidencial en favor de los republicanos del año 2000 y quiere ponerlo de extremista a Biden ese es el punto pero ese discurso no es para los hispanos en Estados Unidos en general ese discurso es sobre todo para los cubanoamericanos los mayores porque los jóvenes tampoco se compran tanto ese discurso pero ese discurso apela a exiliados venezolanos a cubanoamericanos que viven en la Florida porque ese bastión si se moviliza el día de bueno los exiliados venezolanos que se hayan nacionalizado los demás obviamente no pueden votar pero si ese grupo se moviliza en masa el día de la elección podría darle el triunfo en la Florida que es indispensable para ganar a nivel nacional por eso es esta cuestión del Che el Che tiene un simbolismo importante para los cubanos porque el Che fue parte de la revolución cubana y fue ministro del gobierno castrista e intentó exportar la revolución a un joven méxico-americano de California el Che ni le va ni le viene y probablemente ni siquiera sepa quién es entonces esta asociación de Biden con el comunismo tal vez en quienes ya tienen una predisposición a ver compulsivamente todo en rojo pero al resto los cubanos no creo que les afecte no pero para la gente mayor también tiene un spot que es el de una señora mayor que está llamando al número de emergencia el 911 porque están entrando a su casa y le dicen lo siento no hay quien conteste porque como se ha quedado sin fondos la policía ¿no? entonces no hay cómo ayudarla ese es el spot que también han lanzado y eso va contra Biden con la insistencia de porque en algunos sectores se reclamó eso de defund la policía de quitarle fondos a la policía durante las marchas por la muerte de George Floyd sí ahí ese spot podría haber tenido alguna llegada a sectores conservadores de la sociedad americana si el candidato demócrata hubiera sido Bernie Sanders porque entre quienes apoyaban a Bernie Sanders sí había mucha gente que estaba a favor de retirar parte del financiamiento a la policía para dedicarlo a otro tipo de medidas de seguridad ciudadana se iban a destinar esos fondos a cosas como organizar a la comunidad para que colabore con la policía que tenga una mejor relación con la policía o temas de salud mental que en algunas ocasiones porque tampoco hay que estigmatizarlos en algunas ocasiones puede estar vinculado a actividades criminales digamos pero pero eso era algo que proponía la gente o un sector grande de quienes apoyaban a Bernie Sanders eso nunca lo propuso Biden en ese sentido esto es una mentira descarada por otro lado en los lugares donde se ha hecho lo que proponía gente cercana a Sanders no sé si Sanders lo iba a proponer el difam de police que es una frase muy muy mal concebida para los propios los intereses de los propios demócratas como Camden en Nueva Jersey la criminalidad bajó y la relación entre la comunidad y la policía mejoró entonces tampoco es que si eso se hubiera hecho necesariamente las consecuencias hubieran sido las que señala este spot pero al decir que Biden está a favor de ese tipo de medidas claramente está diciendo algo que no es cierto y no es que lo diga no es que perdón y se lo precisaron en una entrevista en Fox sí no es solo que no esté en la plataforma electoral de Biden es que Biden ya fue vicepresidente de Estados Unidos los ocho años y no se hizo ese tipo de cosas ya tiene un spot junto con Barack Obama el primer spot que sacan en esta campaña Barack Obama no mostró su apoyo a Biden sino hasta que fue ya el candidato oficial de los bueno no oficial porque ya tuvo los votos del colegio de los delegados ahí lo vemos él junto con Barack Obama con distanciamiento social diciendo que ellos nunca dijeron nunca se lavaron las manos digamos que siempre asumieron las responsabilidades vamos a ver cómo cómo impacta este 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 spot ¿no? los de los de Trump están cada vez más apelando al temor aquí aparentemente apelan a cómo van a solucionar el tema de por supuesto de la pandemia pero hay un caso también que puede ser importante y que puede determinar el quien decide votar por Trump o no y que está dándose en Portland ¿no? que hay protestas y Trump está nuevamente diciendo yo soy el presidente de la ley y el orden y voy a mandar tropas federales a ver el spot que acabamos de ver sobre la inseguridad en caso de que gane Biden y el mandar tropas federales a estados gobernados únicamente por demócratas Portland la ciudad tiene alcalde demócrata el estado tiene gobernadora demócrata y los dos senadores del estado son demócratas o sea como si uno dijera Portland tiene índices de criminalidad muy superiores a la media del país podría entenderse pero no él está deliberadamente mandando tropas federales solo a estados gobernados por los demócratas sin que las autoridades locales se lo pidan y manda tropas que como podemos ver en la foto no tienen ninguna señal que indique su nombre o la rama de la policía a la que pertenecen y que introducen a las personas que detienen en auto sin placa parece más una banda delincuencial que una fuerza federal pero el tema es que Trump va a apelar a instigar miedo ahora hay una probabilidad de que en este caso el tiro le salga por la culata no lo afirmo como un hecho pero me parece una probabilidad la gente ya está cansada de eso están con la peor recesión desde la gran depresión tienen una pandemia que no está bajo control y finalmente Trump lo admite y además tienen un presidente que genera zozobra con sus medidas y sus declaraciones constantemente creo que ya está empezando a cansar hasta un sector de su propia base pero no me atrevería a decir que esto augura todavía su derrota creo que no se pierda pero quienes creen que Trump va a ser barrido electoralmente creo que se equivoca yo también pero si de hecho apelar al miedo no a la esperanza es una estrategia que normalmente no funciona y menos en una situación como la que estamos viviendo con esa pandemia tan dolorosa creo que ya no tenemos tiempo para más Farid muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos hoy hemos hecho un programa más largo pero es que también estamos haciendo el programa quincenalmente y bueno creo que el tema de Escazú sobre todo necesitaba un comentario un poco más extenso muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias gracias gracias